¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Tal como os prometí ya hace unos días a través de las redes sociales, os traía una sorpresa muy especial para celebrar que hemos llegado en este canal de vídeos a 200.000 suscriptores. Es por eso que hoy voy a regalaros una suscripción mensual, sin coste alguno, totalmente gratuita, para todas aquellas personas que cumpláis estos requisitos. Para acceder a la suscripción gratuita de todos mis cursos en vídeo, solo es necesario en primer lugar que te suscribas a la página web lasleyesdeléxito.com. Si eres un suscriptor antiguo y no te has registrado en la nueva página, recuerda que debes hacerlo. Si ya tienes tus datos de registro, el segundo requisito consiste en que accedas a tu cuenta en la parte superior derecha de la página y copies el enlace que figura en el apartado de compartir, tal y como puedes ver en la imagen. Después, comparte este enlace con 10 de tus amigos, a través de email o de tus redes sociales, para que ellos se registren también totalmente gratis, y así podrás acceder durante un mes a todos mis vídeo cursos. Deseo que podáis aprovechar todos los cursos y os envío un fuerte abrazo de agradecimiento por todo vuestro apoyo. Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si deseas conocer todos mis cursos y servicios profesionales, entra en mi web lasleyesdeléxito.com